Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, presenta que Naás, Amonita, quiso molestar a los israelitas y presenta que el nombre Naás en hebreo significa serpiente. ¿Qué te parece? ¿Qué gran significado tenía el nombre de esta persona? La cual provocó afrenta al pueblo de Israel y no quiso hacer alianza con ellos. Esto indignó al pueblo de tal manera que cuando Saúl iba llegando al pueblo y vio a todo el pueblo llorando por causa de Naás hizo la siguiente pregunta y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl ¿Qué tiene el pueblo que llora? y le contaron las palabras de los hombres de Jabes y al oír esto, Saúl el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. En reiteradas ocasiones la palabra de Dios habla en contra de la ira pero cuando la ira nuestra tiene que ver con asuntos de pecado y con asuntos de personas contra Dios o contra las cosas de Dios es aceptable. Por eso Saúl enfrentó por eso Saúl se airó y por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Espíritu de Dios estará disponible para cada persona que quiera vencer el mal. El Espíritu de Dios estará disponible para cada persona que enfrenta a los naaces o a las serpientes o a los o a los que representan al diablo. y Naás Amonita era uno de ellos. Bien dice su nombre Naás ya que era un hombre sabio tenía astucia pero también tenía mayas. Vino para engañar pero de este lado encontró a un hombre valiente a un hombre que se dejó usar por el Espíritu de Dios. Del campo vino Saúl y vio al pueblo temer y rápidamente mostró que con Dios se puede vencer. Que Dios nos bendiga. gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastor Elías Santana arroba gmail.com que Dios te bendiga. que Dios te bendiga.